¿Cuántas noches congeladas de amor en la esquina de la calle que nos vio? Era tan fácil, todo era fácil Tardes enteras nos paseamos sin final Nunca importaba donde fuimos a parar Eran tus labios, libios y calvos Eran tus labios, libios y calvos Solo era real Todo era irreal Dime tú, si fue tan real Recuerdas cuando no paraba de choper Y nunca nos dejamos de mirar Eran tus ojos, eran tus manos Eran tus ojos, eran tus ojos que me mataron Cómo era real Cómo era real Cómo era real Cómo era real Cómo era real